A la hora de enfrentarnos con un texto podemos diferenciar cuatro modalidades. La primera de ellas es la narración. Se trata, por ejemplo, de un texto en el que alguien nos cuenta cómo consiguió salir de una casa en la que estaba encerrado. La segunda es la descripción, que hacía alusión a esos textos en los que se explica, por ejemplo, cómo es la casa en la que vivimos o qué aspecto tiene nuestro perro. Ahora tendríamos que hablar de las dos modalidades siguientes, la exposición y la argumentación. Antes de seguir, es posible que os asalten varias dudas. Seguro que conocéis muchas formas de clasificar los textos. En efecto, se pueden clasificar según criterios diversos. Por ejemplo, un texto puede ser literario, puede ser científico o jurídico. Y, por ejemplo, también se pueden clasificar, en el caso de los textos literarios, por su género. Una novela, un cuento, una obra de teatro. Además, debe tenerse en cuenta que las modalidades textuales suelen aparecer combinadas. En una novela suele haber descripciones, narraciones, argumentaciones. Por último, hay que tener presente que cada modalidad se suele utilizar para un fin concreto. Para explicar algo se suele utilizar un texto expositivo, pero para convencer a alguien un argumentativo. Aunque, como ya se ha señalado, es muy difícil que haya un texto puro. En la mayor parte de ellos se utilizan varias modalidades de forma simultánea. Todos los textos, porque al fin y al cabo es algo inherente al lenguaje, son informativos, de alguna manera, pero la exposición lo es por excelencia. Consiste en la explicación de un tema de forma coherente, con sentido, de forma ordenada y clara. Fijaos en los siguientes textos. Miguel de Cervantes Saavedra, Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 1547. Madrid, 22 de abril de 1616. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Sus abuelos, paternos, fueron el licenciado en leyes Juan de Cervantes y doña Leonor de Torreblanca. Su padre se llamaba Rodrigo de Cervantes, 1509-1585, y nació en Alcalá de Henares por casualidad. Su padre tenía entonces el trabajo allí. Lo educaron para ser cirujano. O en este otro tomado de la Constitución española. España se constituye en un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Hemos comprobado que los textos expositivos pueden abarcar temas muy diversos y por eso mismo se trata de textos muy variados en función del receptor y del tema que vayan a tratar. Aquí tenéis dos ejemplos más. El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados. Los átomos son muy pequeños. Los tamaños típicos son alrededor de 100 pm, 100.000 millonésima parte de un metro. No obstante, los átomos no tienen límites bien definidos y hay diferentes formas de definir su tamaño que dan valores diferentes pero cercanos. El clima tropical es el que tienen las zonas del planeta situadas entre los trópicos. Se caracteriza por tener temperaturas elevadas y por la poca diferencia de estas entre las estaciones del año. Es decir, no tiene una verdadera estación fría en invierno. En cuanto a las lluvias, existen dos estaciones muy diferentes, una de lluvias y otra seca. La estación lluviosa es generalmente en el verano y la seca en invierno. El paso brusco de la estación seca a la humedad y, al contrario, es también una de las características principales de este tipo de clima. Como se trata de textos tan variados, no es fácil presentar una estructura tipo. Puede decirse que es frecuente que tengan una introducción o presentación, un desarrollo y una conclusión o resumen de los puestos. Es común que los textos expositivos respeten uno de estos dos tipos de orden. Deductivo. Se parte del principio general y se llega a los ejemplos que lo demuestran. Inductivo. Comienza con la exposición de varios casos y luego se pasa a la ley general, que sirve de explicación de los ejemplos. Para lograr la objetividad en la exposición, se pueden usar una serie de recursos. Para agruparlos, se enumeran esos recursos de acuerdo con los niveles morfológico, sintáctico y léxico-semántico. Se evita que el narrador tenga protagonismo a través del uso de la tercera persona. Esos mamíferos ingieren hasta 30 kilos de materia orgánica, o en todo caso, de la primera persona del plural. En este país elegimos a un presidente cada cuatro años. En ocasiones se busca el uso de oraciones impersonales. Se decidió que ejerciera esas funciones un candidato independiente. Hay testimonios incluso de los años de la Revolución Francesa. Con la finalidad de mostrar las relaciones entre una y otra idea, en los textos expositivos se utilizan fundamentalmente oraciones subordinadas finales, causales y consecutivas. La pretemporada es exigente porque los jugadores deben empezar la liga en un buen estado de forma. Se utilizan oraciones de tipo interrogativo o enunciativo para expresar la intención didáctica. Las vacas dan 20 litros de leche de media al día. ¿Cómo se elige a un presidente? Abundan los sustantivos. El mamífero come la mayor parte del día. Son frecuentes las aclaraciones a través de, por ejemplo, incisos o aposiciones. Los equipos y los caballos muy singularmente se alimentan de hierba y sustancias vegetales. Un tiempo verbal frecuente en estos textos es el presente del indicativo. En esta modalidad se ofrecen razones dirigidas a justificación o prueba de una postura o afirmación determinada. Aquí os ofrecemos un ejemplo. Ya no queda ninguna voz científica que defienda el tabaco. Fumar es malo. El tabaco nos convierte en personas más irascibles. Multiplica la probabilidad de sufrir 30 tipos de cáncer. Envejece prematuramente nuestra piel y nos hace más vulnerables a infecciones respiratorias. En la medida en que se busca una aceptación, su convencimiento o su persuasión del receptor, suele predominar la función apelativa. Si seguimos con el ejemplo anterior, a muchos de vosotros, aquí se encuentra la apelación, os gustará fumar, pero debéis pensar en vuestros hijos. Cada vez que fumáis, cerca de ellos los convertís en fumadores pasivos. Cada vez que fumáis delante de ellos, les ofrecéis un patrón de comportamiento perjudicial. Hay argumentaciones muy variadas. Todas ellas suelen ser la combinación de varios elementos. Tema, lo que es objeto de discusión, en el ejemplo anterior el tabaco. Tesis, el principio del que se parte, en el ejemplo anterior sería fumar es perjudicial. Desarrollo, argumentos que demuestran o fundamentan la tesis. Y conclusión, el resultado del desarrollo. Puede coincidir con la tesis como sucede con el ejemplo del tabaco. Hay muchos tipos de argumentos. En el material descargable os ofrecemos un listado con ejemplos. ¿Qué características lingüísticas y textuales tienen estos textos? Ya se ha hablado de la función apelativa. En general, los rasgos de estos textos están encaminados a la persuasión. Además, suelen usar oraciones de tipo enunciativo. Si el presidente no cumpliera sus obligaciones, el consejo debería relevarle. Suelen utilizar léxico variado, con palabras técnicas y sustantivos abstractos. Adjetivos con carácter valorativo y los adverbios modales ponderativos. Por un mísero salario, por una injusta remuneración, el trabajador de esa empresa pone en riesgo su vida. En el caso de que se busque mostrar objetividad, se usa la tercera persona o la primera del plural. Escogió el camino más corto para lograr esos objetivos. Si lo que se busca es la subjetividad, se usarán las oraciones en primera o en segunda persona y las oraciones apelativas, interrogativas o de imperativo. ¿No queremos el bien de toda la humanidad?